Ecuador obtuvo un alivio financiero para el pago de su deuda externa al alcanzar, como anunció el presidente Moreno en Twitter, la mayoría necesaria para renegociar los bonos de nuestra deuda externa. Con esto liberamos recursos para la protección social y reactivación económica. Al anuncio se sumó la ministra de gobierno, quien notificó que el país cumplirá sus obligaciones, pero en mejores condiciones para atender primero las necesidades de la población. A criterio de economistas, es una buena noticia para el país. Sí crea un oxígeno para las siguientes dos administraciones que debería ser utilizado responsablemente para seguir arreglando las finanzas públicas y reformando la economía. Y creo que cuando los resultados se conozcan más tarde vamos a ver unas mayorías enormes. En promedio el 66% y el 75% para los bonos que vencen el 2024. Así que creo que es una buena noticia. Además, mediante un comunicado, el Ministerio de Finanzas informa que extiende hasta el viernes 7 de agosto la posibilidad de que quienes no votaron a favor pueda intercambiar sus papeles. Si no te unes al acuerdo ahora con la mayoría que ya tenemos, se activan unas cosas que se llaman los exit consents, los consentimientos de salida, que son unas cláusulas que están en los bonos que dicen que la mayoría de acreedores, al deshacerse de los bonos viejos y al recibir los nuevos, como un acto de cierre, cambia las condiciones de los bonos viejos. Entonces no les conviene. Por eso el Ecuador me parece un gesto de guante blanco. El Ecuador magnánimemente dice, les voy a dejar un poco más de tiempo para que entren. Las condiciones a las que accede el país con la propuesta incluyen la reducción de 1.540 millones del capital de deuda, la disminución de la tasa de interés promedio del 9,2 al 5,3% y la duplicación del plazo de 6,1 años en promedio a 12,7 años. Asimismo la extensión del periodo de gracia, 5 años en capital y 2 en interés y el diferimiento de intereses no pagados y acumulados. Esto según Mauricio Pozo es parte de un rompecabezas. Son varias las cosas que aún restan por hacer. Las necesidades de recursos producto de las crisis que ya teníamos y ahora profundizado el problema con la pandemia es mucho mayor. Además, esta votación y la decisión de la Corte de Nueva York de desestimar una demanda de dos fondos de inversión que contaban con el 3% de los bonos senta un precedente positivo también para otros países que están en el proceso de renegociación. Se va a convertir en un hito histórico para el país y para la comunidad internacional. Según el gobierno, los procesos administrativos concluirán a más tardar hasta el 20 de agosto. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.